Venga, pa' la gente que no oye y solo siente Venga, pa' la gente que vino a gozar Venga, pa' la gente que es dura y valiente Venga, pa' la gente que solo quiere bailar Venga, la bocita se está muriendo La noche se está acelerando El DJ analizando El público que vino a vacilar Los borrachitos todos palmar Unos creídos se creen superestar Unas mamitas vinieron por pan Y algún besito yo tengo que dar Quiero ver la pista llena y así está Quiero ver mujer que baila que así me gusta Quiero oír que pega seco esa batería Y sentir tu energía Quiero ver la vaina buena y así está Quiero ver mujer que baila que así me gusta Quiero oír que pega seco esa batería Y sentir tu energía Venga, pa' mi gente que goza del sonido Venga, pa' mi gente que odia lo aburre Venga, pa' mi gente que aprecia el nombre Venga, pa' mi gente que quiere festejar Pega la conga, el bombo, el tron Tima el platillo, simbal y tom Pega el bombo, el surdo, el bom Clave, campana, gobo y bom Pega la conga, el bombo, el tron Tima el platillo, simbal y tom Pega el bombo, el surdo, el bom Clave, campana, gobo y bom Un brindis pa' la gente que sabe gozar de la vida Sin asesinarte, pasársela bien es un arte Al cual siempre me dedique Pero bueno, quizás no se puede Dedicado a los que les duele Costilla, ojo, diente, deseo, fácil, amor Esta noche Quiero ver la pista llena y así está Quiero ver mujer que baila que así me gusta Quiero oír que pega seco esa batería Y sentir tu energía Quiero ver la vaina buena y así está Quiero ver mujer que baila que así me gusta Quiero oír que pega seco esa batería Y sentir tu energía Dámela, dámela Pega pa' la gente que no oye y solo siente Pega pa' la gente que ni nos va a gozar Pega pa' la gente que es pura y valiente Pega pa' la gente que solo quiere bailar Pega pa' mi gente que no sabe sonir Pega pa' mi gente que odia lo aburreí Pega pa' mi gente que aprecia el momento Pega pa' mi gente que quiere festejar Pega Pega pa' mi gente que quiere festejar 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 ¡Mira!